Yo estudié en el Centro de Capacitaciones Cinematográficas, el CCC, aquí en México, y luego estudié en Barcelona, en una escuela que se llama SCAC, que pertenece a la Universidad de Barcelona, la especialización en cine fotográfico. Creo que lo que es muy valioso en una escuela de cine, y que el CCC lo tiene muy bien establecido, y la escuela de Barcelona también está bastante bien, es como esta cuestión más como de una generación de proyectos, de un trabajar juntos con una generación, de un experimentar sin que nadie te despida. Y la parte técnica se empieza a adquirir ahí, claro, tenemos muchas clases de laboratorio, muchas clases, incluso hasta de física, ¿sabes? Pero creo que es más una, al principio es una cuestión más de prueba-error, que se empieza a volver una especialización más técnica a lo largo del tiempo. Es un trabajo muy difícil de practicar, es un trabajo muy difícil de teorizar, si no lo practicas, porque es también mucho un oficio, o sea, es mucho como ser zapatero, entonces necesitas trabajarlo para empezarlo a entender. La unidad de fotografía, eres tú como director de la fotografía, hay una persona que se encarga de afocar. Así es, sí, sí, sí. Y una persona que se encarga de operar la cámara, es decir, es un grupo de... ¿Cómo es la mecánica de operación? Bueno, es algo que tiene, creo, muy... El cine está muy bien inventado en ese sentido, porque todo está muy bien separado y cada uno sí se ocupa de una cosa muy especial. En efecto, yo soy el director de fotografía, o sea, soy el encargado de la iluminación y un poco de la puesta en cámara junto con el director. A mí me gusta operar y yo opero mi cámara. No, yo la manipulo, yo la opero con un tripié o a mano o en una grúa o con manivelas, o sea, yo la muevo, digamos. En el departamento de cámara luego está el primer asistente de fotografía, que es, como tú decías, el encargado del foco principalmente, y de todo lo relacionado con la cámara y el fotógrafo. O sea, es el que se encarga de poner la cámara, de prepararla, de poner las ópticas, de cargar la película y del foco, ¿no? Que eso sí es toda una cuestión. O sea, el foco es una de las cosas más... Justo para la gente que no conoce el quehacer cinematográfico, es una de las cosas más importantes y más difíciles de todas las películas. O sea, alguien que sigue el foco bien siempre es toda una cuestión. Porque si no luego hay mucha repetición, mucho desperdicio, la gente se empieza a molestar. No, claro, es muy complicado. Y además lo que pasa es que es una cuestión también que es muy difícil darse cuenta en el set. O sea... ¿Tienes que revelar para ver? Sí, muchas veces sí. Digo, si está claramente fuera de foco, pues todos nos damos cuenta. Pero es tan sutil, ¿sabes? Es tan, tan, tan milimétrico. La ventaja es que en México hay muy buenos asistentes de cámara. Casualmente hay varios, varios muy buenos. El que traemos es un asistente increíble. Luego, él tiene un segundo que se encarga como de ayudarlo en el set. Tiene un loader, que es el que se encarga de cargar la película en los magazines. Porque, pues, bueno, como saben es súper delicada. Y la luz, pues, la, o sea, la ruina, ¿no? La luz, la exposición solar sin ningún tipo de... Entonces, es un trabajo muy sencillo, pero muy, muy importante. Y luego, por el lado de... Eso, por el lado de cámara. Y luego, por el lado de iluminación, pues, hay otro gran equipo. Está el Gaffer, que es como mi mano derecha en toda la cuestión de la luz. Y de la tramoya y de cómo mover la cámara y de cómo iluminar. Y él, pues, tiene un jefe de eléctricos, un jefe de tramoya y mucha gente abajo de él, ¿no? Yo llego aquí porque el fotógrafo que es Damián García. Y vamos ahorita... Esta es nuestra cuarta película juntos. Hemos hecho tres películas antes. Él me habla y me dice que hay este proyecto. Me dice, pues, a ver si te interesa. Y sí, obviamente, estamos haciendo ahí Mancuerna con él, ¿no? Me hace su foto muy bonita, muy interesante. Y le dije, claro, pues, aparte leí el guión. Y el guión está bonito, está fuerte. Y, además, que es un proyecto que... Que, aparte, bueno, vi que también el director, ¿quién era? En este caso, Luis Mandoki. Entonces, este... Bueno, pues, todo es como un rompecabezas. Y, pues, todo eso, todo ese tipo de proyectos siempre suenan más interesantes que otros, ¿no? Ahorita venimos nueve gentes en el departamento junto conmigo. Sí, lo que pasa es que nosotros ya tenemos algunos niños trabajando juntos. De hecho, este crew es el que ha trabajado... Desde la primera película que hicimos con Damián, venimos trabajando. Anteriormente, hemos trabajado... Trabajamos con dos fotógrafos y esto, pero este crew ya lo conoce bien él. La ventaja de tener este grupo es que... Él ya los conoce perfectamente a todos. Los conoce por nombres. Ya más o menos también él sabe que cada elemento es importante, ¿no? En este caso, yo, la verdad es que cuando él me está pidiendo las cosas, este... Aunque tengamos los radios y eso, yo muchas veces ya no los tengo que estar pidiendo, sino ellos ya se están moviendo a traer lo que está pidiendo. Y, pues, tenemos una forma de trabajar. En el cual, entonces, este... Yo me apoyo en ellos también. Y así es como funciona nuestro grupo. Que aunque tenemos dos departamentos, el de eléctrico y tramoya, aquí en este grupo el fotógrafo le puede pedir una luz al tramoyista o un marco o un va a venir al eléctrico. Y los dos saben hacer las cosas. Y entonces ahí, pues, se nos hace más fácil el trabajo, ¿no? Y así es como funciona nuestro grupo. ¡Gracias! ¡Gracias!